Bueno, aquí estamos en la frontera. Ustedes ven que estamos rodeados por el ejército, el ejército. Vamos, aquí vamos con el ejército. Buenas, ¿qué tal? Vamos, aquí está la aduana de esta inmigración. Inmigración. La parte de lo que es la frontera con Haití. Señores, aquí se llama... Señores, aquí se llama tierra. Pero todavía hay tierra de nadie. ¿Por qué? Sí, todavía tierra de nadie, porque el río es mitad a mitad. ¿Por qué el puente? ¿Por qué el río no tiene agua? Ya no hay río ya. Está regresado arriba. Está regresado arriba ya. Porque el puente que tenía aquí se empezara arriba. De aquí a Puerto Príncipe, en la capital haitiana, son 296 kilómetros. ¿Eh? Son 296 kilómetros de aquí a Puerto Príncipe, la capital haitiana. Y aquí nosotros tenemos Chot. Chot es una región, es como Costanza. Es muy frío, pero ellos cultivan vegetal y café. Es el mercado dominicano, es el mercado haitiano, es el mercado dominicano. Es el mercado de bilaterales. ¿Ok? Lunes y viernes. ¿Qué es lo que más se vende en estos mercados? El mercado lo que vende más es harina, plátano, dinero, carne de pollo y de todo otro artículo. Otro artículo. El señor de aquí también es un pueblo muy interesante. Hay 6400 habitantes en ese pueblo. Hay 100 dominicanos que tienen su negocio ahí, que tienen su negocio, salón de vejeza y colmado para comprar lo que usted quiere. También, también tenemos una provincia, como nosotros podemos decir, una región de 220 habitantes que se llama Jacomel. Jacomel es una región, la mayoría de las personas son mulatos, porque son coronel, alemán y francés y español. Ok, 25% mi color. Y también de aquí, si usted quiere comprar una botella de Babancú, tres estrellas, cinco estrellas, pero tampoco es calo. Pero es rum, cinco estrellas, tres estrellas. También el Prestige, el Prestige haitiano es muy bueno. Si usted toma uno, usted siguiendo toma más, porque tiene... Es adictivo. Sí, 5.6 de alcohol, pero es suave. Ok. Y también, señores... Bueno, en Haití yo he sabido, también se vende una cerveza muy famosa y conocida. Prestige. 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 Prestige, la caja, la caja es más barata. Porque si usted compra uno, cuesta 100. Si usted compra una caja, cuesta usted 1800 pesos. Ok. Es así, es así. También nosotros tenemos muchas cosas que es bellísimas. Tenemos playas, igual como las águilas. Tenemos hoteles, igual como las águilas. Pero lo que pasa, falta dinero allá. No hay trabajo. La inversión. No hay trabajo. La inversión. La inversión. Por ejemplo, tenemos una compañía de Colombia, que está para venir, que está para venir en esa área. Yo compro más de 10 mil de hectáreas para ver si quiere hacer 6 hoteles aquí. Una compañía de Colombia. Y llama AMX. Y llama AMX. AMX. ¿Qué nombre tiene este río? Ese río... Ese río... Ese río... Ese río llama... Río... 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 Ok. El río... Masacre. El río... Ese río... Ese río... Masacre. Es un hombre que viene de... Cieno Alto Río y Duvarie. Ok. Pero antes... Ese masacre en español es matanza de mucha gente. Matanza de mucha gente. Matanza de mucha gente. Eso es... Y ahí parece la guerra... Y ahí parece el problema... Porque la República Dominicana Haití... Haití... No hace revoluciones. No pelea. Es un consencio... Es un consencio... Que dice... Usted con eso, yo con eso. Tú ve. No es pelear... Como otro país estaba en guerra, en cosas. No. O como años atrás que ha sido el conflicto... El conflicto... El conflicto... De tierra. Pero no... El conflicto que hay... No es... No es el pueblo. Es el gobierno que sube... Que mete conflicto. Pero el pueblo... Viviendo... Como hermano. Como hermano. Así debe ser. Como hermano. Así debe ser. Es como... Colombia, Venezuela. Así debe ser. Es como Colombia, Venezuela. Sí. Y también, señor... Aquí... Aquí es muy buenísimo. Sábado, domingo, lunes... Viernes, sábado... Domingo, lunes... Usted va a ver muchos... Dominicanos que viven allá... El viernes. Mete para acá... A ver... Mira... Cuando usted quiere ir con él... Busca a mí... Porque si no... Él no va a dejar de pasar. Ok. Mi nombre es... ¿Qué pasa para allá? Claro... Yo soy... ¿Qué se necesita para entrar a Haití? Solamente el pasaporte. Sí. Ah, el pasaporte. Él no necesita pasaporte. Es dominicano. Él no necesita pasaporte. Él puede venir con nosotros. Usted... Entra... Chequeando... Chequeando en el haitiano... Inmigración haitiana... Ya nosotros estamos pa... Pa 90 días. Pero... No te importa usted hace un día. Porque... República Dominicana... Cuando te da el chequeo... Entrada... Es por... 60 días. Usted tiene un lugar... Es muy turístico... En... En Haití... Que es solamente exclusivo... Para turistas. ¿Qué nombre tiene ese? Tenemos... Yo no me recuerdo ahora... Pero yo sé que está ese lugar turístico... Tenemos Citadel... Citadel... Tenemos Citadel... Cabo Haitiano... Cabo Haitiano... Cabo Haitiano... También tenemos Labadí... Labadí donde los cruzeros... Pasan un día en la playa... Disfruten... El autorita... Me... Me... A... Citadel... También nosotros tenemos... Nosotros tenemos... En... En... 365 puertas... Un palacio... Y... Que está... En el centro... De otra provincia... Que se llama... Gonaive... Que se llama... Gonaive... Ese todo... Todas áreas... Es turístico... Es turismo... Toda esa área... Es turismo... Pero también... Nosotros tenemos... Ya comer... Ya comer... Est turismo... Normalmente... Son coronilla... Español... Francia... Como yo lo dije... Como yo lo dije ahorita... Ok... Como... Tenemos todos... Tenemos otro sitio... Estorimo, tiene más que 13 hoteles, todo incluido allá. Tenemos Marriott, Bedwitz, Bedwitz, tenemos en Decameron, Bendigo, ¿verdad? En Decameron, Bendigo, etc. Pero mira, si usted quiere viene viernes, viernes si Dios quiere, venga para acá, yo voy a entrar dentro contigo, porque yo soy un guía internacional, yo hablo 7 idiomas, 7 idiomas, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, ruso y holandés, más y más, más y más. Ya pues mi amigo, encantado, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan José Mario, José Juan Mario. Juan José Mario, él es el guía internacional que ellos trabajan aquí en la frontera para cruzar a la gente que quiera. Los extranjeros debemos presentar nuestro pasaporte en inmigración, por lo que él nos indica, para poder ingresar a Haití, sin ningún problema tenemos un pase de 90 días para poder visitar la ciudad. Luego nos devolvemos, presentamos nuestro pasaporte para inmigración nuevamente y poder regresar a República Dominicana. Esta es la frontera, tierra de nadie, se llama el centro donde pasaría el río, ¿cierto? Y cumpliríamos con todas las condiciones de poder visitar Haití, zona que permitido 100% con guías turísticos que estén autorizados acá, que los conozcan tanto en el lado haitiano como en el lado dominicano. Así que agradecido, mi estimado. Gracias, mi hermano. Aquí les voy a dar su propina correspondiente. Muchas gracias. Gracias por toda la información y nos despedimos para un próximo video aquí desde la frontera República Dominicana, Haití. Haití.